Hola, hoy vamos a hablar sobre cómo hacer la seña para la palabra ecuación. Para este concepto que nos enviaron, vamos a usar varias señas. Recuerden que en el lenguaje de señas usted puede usar una o dos señas, o varias o más, tres, cuatro, dependiendo de cuán complicado sea el concepto. Mientras más complicado el concepto, probablemente conlleve más señas. Hay señas que son sencillas, como la palabra policía, que se hace aquí. Pero también hay señas, como la palabra aspirina, que utilizamos medicina para el dolor. Y en este caso, pues es uno de esos casos en donde vamos a utilizar más de una seña. Comencemos poniendo las manos en F y hacemos como una oración. Luego vamos a poner las manos en B doblada. Vamos a hacer este movimiento. Y por último volvemos a las manos en F y volvemos a hacer la seña como para oración. Vamos a ver ahora el concepto completo. Ecuación. Vamos a verlo otra vez. Recuerden, continúen enviándonos sus preguntas y nosotros vamos a irlas contestando. Es importante que cuando nos envíen una pregunta, no nos envíen solamente la palabra. Si nos envían la palabra que quieren usar, pero en una oración. Porque recuerden que dependiendo del contexto de la oración, no siempre la palabra se va a interpretar igual. Porque las palabras homógrafas pueden escribirse igual, pero tener un significado distinto. Por ende, es importante que sepamos la palabra que usted quiere saber, pero en una oración. Para saber qué seña es la más correcta o apropiada para interpretarla. ¿Ok? Vamos a ver la seña una última vez. Ecuación. ¡Muyos.